Con el viento en contra, la plataforma que exige la construcción de la rotonda en Casa de Postas cortaba este acceso a Conil de la Frontera. Es la segunda acción de la Asociación de Vecinos Las Calesas de la Casa de Postas, una forma de reclamar una rotonda que asegura que llevan ocho años esperando. A fecha de hoy, y a pesar de las recientes visitas del delegado del Gobierno, no tiene ninguna respuesta a sus reclamaciones. Desde la asociación leían un comunicado donde vuelven a incidir en la responsabilidad política y en el peligro que supone este cruce y entrada principal de Conil. Nos sentimos abandonados, ya que no creemos que en ocho años no haya habido dinero para realizar las obras de tan pequeña inversión como esta. Quizás lo que no haya habido al día de hoy haya sido voluntad política por parte de los acordantes, por el motivo que sea, para realizarla. Hay un refrán que dice que más hace el que quiere que el que puede. Detrás de la pancarta, vecinos y vecinas y caras conocidas, políticos de diferentes partidos, incluido el Partido Popular, que mostraron su apoyo a esta concentración que se extendía durante más de dos horas.